Revisaron el Instagram al verso y lo prendieron fuego. Es impresionante la cantidad de mujeres en paños menores que sigue. Es un grupo de amigas, es usual que se pongan a revisar el Instagram del susodicho. Y se ponen a ver, nos ponemos a ver, los seguidos. ¿Por qué vemos los seguidos? Para ver qué porcentaje de personajes femeninos tienes a cuenta. Como para evaluar, pensarás el nivel de libidismo, no sé cómo ponerlo de manera elegante. Los invito a ver el Instagram de Alberto Fernández. Las seguidas, los seguidos, digo, Alberto Fernández. No, no, es que en muchos casos no son personas, mujeres conocidas. A la mayoría siguen ministros. Pero el nivel de personas, si cualquier mujer le haría un chequeo, le invitas a salir a Alberto Fernández, le mirás el listo, no, no. Yo por ahí no voy. Porque es increíble la cantidad de mujeres que siguen, mujeres que, digamos, en general en paños menores. Esto es actual, está en este momento, cualquiera lo puede buscar. ¿Cuándo gobernaba si tenía tantas cosas para hacer? Acá el Lina Franco dijo, yo todavía estoy sorprendido de lo que dijo el Lina Franco. Viste que hay como, hay un diccionario del Lina Franco. Un código era el trámite. El código de la custodia y de seguridad. Mauricio de la Cámara, cuando estaba viajando, no lo sabía eso. Sí, sí, tú lo escuché. Los custodios decían, ahora viene, arranca el trámite, sale de Casa Rosada, va a Puerto Madero. Tenía seis trámites en Casa Rosada, después se sumó uno más, que fue la nota que se publicó hoy de la azafata. Las siestas que dormía en Puerto Madero eran aproximadamente dos o tres horas. Volvía, ayer contábamos también de los viajes que hacía cuando iba a alguna cobertura, a alguna provincia, que siempre, siempre tenía un asado. Terminaba el acto a las dos de la tarde y vos decías, ¿a qué hora vuelve el presidente? No, bueno, se quedó un asado. Y volvía tipo cinco o seis de la tarde. La custodia hablaba... Tenía asados. Claro, la primera de los trámites, a lo mejor decía, trámite uno, trámite dos, trámite seis o trámite... Y le decían los trámites. Yo me lo imagino a los custodios o matándose de risa o diciendo, mejor que un día nos enteren de esto a alguien, porque nosotros también vamos a ser responsables de esto, ¿no? Bueno, en realidad es secreto de Casa Militar, no sé si es responsable. Ah, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Bueno, hay... La confidencialidad, la confidencialidad es... Efectivamente, de hecho, Dios, si vos hay un ingreso, tanto en Olivos como en Casa Rosada, esto lo sabemos, en donde está controlado, digo, porque no puede entrar cualquiera, pero no está registrado. O sea, ahí también va a haber... El Intendente de la Quinta va a tener que dar explicaciones, porque Casa Militar entregaba, no sé ahora, pero semanalmente los registros y después el definitivo era el que dibujaba, entre comillas, el Intendente. El Intendente Daniel Rodríguez, ¿tiene también secreto? Y tiene que decir, yo tengo secreto o no puedo declarar. No sé si el Intendente, pero sí Casa Militar. Había un nombre, así como se decía, trámite en Rosada, había un nombre en Olivos bajo el cual ingresaban muchas visitas, uno solo, ¿se entiende? También te revelan la torpeza y la impericia de este hombre que filmaba mujeres a las que obligaba a bebotear y dejaba esos registros. Y hay otros registros, o sea, ¿entendés? Y después entregaba ese teléfono, después se lo entregaba a su propia mujer para que se lo vea a su hijo. O sea, te demostró el material. ¿Cómo? Algo más burdo aún es sus propias redes sociales, la gente que sigue en sus redes sociales. Sí, sí, lo contó el Pelotreú. Tenía un sacador de me gusta. Eso lo dijo Orteli, pero lo que decíamos es que a la noche los seguidos es tremendo. En general los políticos siguen a ministros, siguen a los dirigentes de otros países, etc. Pero en este caso es un display de mujeres, digamos, lo que le interesa en redes. Vamos a mostrar un material. Solamente para agregar con esto con el tema de las redes. Y también se manifestaba como un violento en las redes. Ah, sí, claro. O sea, en la prehistoria de la presidencia de Alberto Fernández, Alberto Fernández, tuitero, era un violento con las mujeres, con un hombre, con quien sea. Hoy habló también el hijo de Alberto Fernández, que hasta aquí estaba apartado, dijo, me acosaron a mí y a mis amigas. Rompió el silencio, se despegó de su padre. Yo respondo por mí no por mi padre, dijo. Sí, a través de las redes, hizo un comunicado bastante largo, donde él dijo que, mirá, ahí se ve. No debe ser fácil tampoco para él, dijo que... No, pero él dice que... De manera tan explícita están vendiéndose todas estas cosas, digamos. Vos pensá que Stanislav no tuvo tanta relación con su padre. Nosotros, si bien hemos visto fotos y demás... Es fruto de su primer matrimonio, ¿no es cierto? Correcto. Y el último, hubo un tiempo en el que se fue a vivir a Olivos, ¿te acuerdas, Paulino? Sí, pero después no caminó el tema, digamos. Pero no funcionó porque, bueno, evidentemente padre e hijo no tenían la mejor relación, si se quiere, y yo no me voy a meter en la vida privada tampoco. Pero sí, hoy también se despegó, dijo que no quiere que lo acosen, porque lo que pase el padre lo va a definir la justicia, algo así, más o menos, ¿no? Y eso está bien, cada uno tiene que ser juzgado por los actos propios, no da cuenta de los actos de sus padres ahora, porque uno no los elige, básicamente, además. Nos vienen dados. Pero en cualquier... y algunos tenemos la fortuna de haber tenido padres extraordinarios y otros no tantos. Correcto. Luego de conocerse que el ex títere presidencial abandonaba la Casa Rosada al mediodía para irse a su departamento de Puerto Madero durante varias horas, también tenía una persona encargada de quitarle los likes a publicaciones donde se le iba la mano en altas horas de la madrugada. Sin embargo, eso no es todo, ya que además quedó expuesto a través de su lista de seguidores en Instagram. La mayoría mujeres que encajan con los perfiles que se vienen conociendo estos días, como el amante que era la community manager de la cuenta de su perro Dylan, y que consiguió un cargo en el estado debido a eso, lo que podría ser considerado un delito. Esta semana también se conoció que Alberto Fernández recibió un tremendo cachetazo judicial, ya que la causa seguirá radicada en Comodoro Pi, lo que quería evitar y trasladarse a un juzgado donde tuviera menos amigas para ser beneficiado. ¡Gracias!